Viendo el compromiso que cogimos con los vecinos de la avenida de don Manuel López Vázquez... ...pues hemos decidido venir aquí para dar una rueda de prensa... ...para denunciar la situación lamentable en la que estos vecinos... ...tienen que desarrollar su vida cotidiana. Si ya la queja que tiene ya todo Sanlúcar y aquí también... ...es la limpieza, la falta de limpieza... ...aquí existen otras series de problemáticas que realmente son dignas de que se mencione... ...y que salga como tiene que salir en unos medios de comunicación... ...para que vea que no todo aquello que está diciendo el equipo de gobierno... ...que reluce en la ciudad, no todo eso que dicen que reluce es verdad. Esta es la avenida de Manuel López Vázquez... ...donde las condiciones del asfaltado realmente... ...en algunos tramos se hacen verdaderamente peligrosos... ...existe una serie de socavones que para la circulación viaria es realmente peligrosa... ...máximo cuando se vaya en una motocicleta. Los vecinos denuncian que dicen que desde que los gobiernos de Medina-la-Piezas... ...de Izquierda Unida y Medina-la-Piezas no se intervienen en esta avenida en absoluto... ...o sea, ya hace años, hace 27 años o más de 27 años... ...que ninguno de los gobiernos sucesivos de PP y de PSOE... ...intervienen en esta avenida tan populosa... ...y que tiene una densidad de circulación en ambos sentidos importante para la ciudad. Los socavones, los baches, la falta de inbornales... ...de mantenimiento de los inbornales para la buena circulación de las aguas pluviales... ...hace de que este sitio sea verdaderamente peligroso para los peatones... ...máximo para los niños cuando es un sitio por donde tienen que pasar... ...cientos de niños diariamente para ir al colegio. Si a todo esto, que no es poco, lo que hay en esta avenida... ...le añadimos el espectáculo tercermundista... ...tercermundista no solamente de imagen... ...pero tercermundista en cuanto también a lo peligroso que es el tendido eléctrico... ...el tendido eléctrico es absolutamente tercermundista y peligroso... ...nos comenta a los vecinos que en algunas torretas... ...las cajas de empalme están abiertas, no tienen las tapas... ...de tal manera que cuando llueve se puede ver perfectamente cortocircuitos... ...que realmente indican que ahí puede haber un riesgo importante... ...un riesgo importante para la seguridad... ...para la seguridad de los vecinos de aquí. Estamos aquí en una parcela que es de propiedad del ayuntamiento... ...donde se puede ver perfectamente que el mantenimiento y la limpieza... ...que las ordenanzas obligan y el ayuntamiento hace... ...que muchos saluqueños tengan que mantener y tener vallada... ...esas subparcelas privadas... ...el ayuntamiento incumple, incumple ellos mismos... ...los primeros que incumple esas ordenanzas del ayuntamiento... ...no teniendo suficientemente vallada esta parcela... ...y además, como se puede observar... ...como tiene de mantenimiento, el mantenimiento... ...convirtiéndose, convirtiéndose en una escombrera poco a poco... ...porque, evidentemente, no está suficientemente vallada... ...no suficientemente, de ninguna manera vallada... ...al final se está convirtiendo... ...no solamente en una escombrera... ...sino un foco infeccioso, un foco infeccioso para los ciudadanos... ...y además, da a una serie de actividades indeseables... ...que, por supuesto, los vecinos de esta zona... ...no tienen por qué estar soportando. ...más que yo pueda, más que nosotros que podamos decir... ...soramente lo que está ocurriendo... ...soramente lo que está ocurriendo en esta zona de Sanluca... ...yo creo que los propios vecinos... ...y aquí hay un vecino que no tiene ningún tipo de problema... ...de intervenir, creo que es más seguro que ellos intervengan... ...porque seguramente tenéis más conocimiento de causa... ...de qué es lo que estáis sufriendo... ...día a día, con esta situación de absolutamente olvido... ...dejación y fruto de engaños... ...y de todo por parte del equipo de gobierno. ...corroborar todo lo que está diciendo aquí el compañero... ...porque la verdad es que, como podría apreciar... ...todo está dejado de la mano... ...y nada, no tenemos mobiliario urbano... ...no hay pasos de cebras pintados... ...y qué más, ¿no?, repetir ya... ...lo que ha dicho aquí el compañero es para nada... ...darles las gracias a los compañeros de aquí de Izquierda Unida... ...para haberse acercado aquí a López Vázquez... ...para que escuchen nuestros problemas y nuestras cosas... ...y nada, pues ya también de paso... ...recordarles a este equipo de desgobierno... ...porque es un equipo de desgobierno... ...que esto es Sanlúcar también... ...que esto pertenece al municipio... ...y en especial al delegado de Obras y Servicios... ...que esto no es Largaida... ...que lo tiene abandonado... ...que lo tiene totalmente abandonado... ...que aquí pagamos con todo el mundo muy religiosamente... ...y que todo el mundo tenemos derecho... ...a tener nuestras cosas pues en condiciones... ...los de la calzada, los de las aras, los de... ...en fin, nada más. Esta es la Sanlúcar que el equipo de gobierno... ...nos quiere que se sepa... ...y por eso cuando Izquierda Unida presenta... ...mociones para que se intervenga... ...de manera urgente en las barriadas de esta radio... ...no las rechazo de manera sistemática... ...porque esta es la realidad de la Sanlúcar... ...de que no quiere que se hable... ...de que no se sepa y no quiere que se conozca... ...ellos solamente quieren... ...que se conozca la Sanlúcar de la fachada... ...de la fachuca de la Sanlúcar que venden solamente... ...a través de sus medios de comunicaciones... ...que están comprados con direitos de todos los sanluqueños... ...y que es la única que ellos quieren saber... ...esta es la Sanlúcar real... ...esta es la Sanlúcar de la que realmente... ...además de que están pagando los mismos impuestos... ...reciben su servicio de tercera.